En una mezcla se inventaron una película y sacaron el tema de entidades, con lo cual, bueno, es tan malo o peor, con muchísimas más cláusulas o muchísimas más cosas que el IRPH Casasco no se dará, pues es lo que se va a intentar ya que lo del IRPH Casasco no se ha salido, parece que ha salido adelante en el Supremo, pues ahora vamos a entrar en el tema de entidades, a ver si es que no tiene sentido, o sea, eso fue una cosa que se inventaron entre Casas y Bancos, pero no se ha salido, el IRPH Casasco no se ha salido, el IRPH Casasco no se ha salido, pero no se ha salido, 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 esa es la gestión en la que estamos ahora. ¿Ahora nos presentan dos demandas? Yo he presentado una demanda, un tema de entidades, de la empresa de la arena, ha sido por empezar con el curso de la huelga y otras cuestiones. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, han tomado una parazada de internet, pero en resumen es una vivienda de producción de infestamante este día, con la que ya llevamos aquí en medio luchando. Cucha la prestó a su basta, se la prestó, porque no las costó, se lavó las manos del asunto, y ahora el abogado de Cucha sigue pidiendo que el menante, que la desaloje, a pesar de que el juez del 04 ha dictaminado que los intereses son abusivos y, por lo tanto, se consideran nulos. No debería lo que debería en su día, sino 2.900 euros, o 2.900 euros. Se queda con una uve. Desde eso, presentamos la demanda en el vertancil, nos cuenta Cuchabán, y seguiremos para Barça. Y la demanda de cargos. Nos argumentamos que, precisamente eso, que después del año y medio de lucha, un juez ha dictaminado que esos intereses son abusivos y legales, por tanto, no puestos. Así lo pone él en la suspensión. Entonces, lo que argumentamos es que, si realmente esos intereses no son legales, yo no debería la deuda que se me requería en su día. Entonces, no debería de estar en esta situación, sino que se debería de haber acortado todo esto. ¿Para cuándo será la misma visión de la 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 visión? Ya llevamos un año y medio, y seguiremos peleando con todos todos. El abogado de lucha, que anteriormente me atendió desde el oficio de medición del Gobierno vasco, que sigue pidiendo en su escrito, tras la sentencia, sigue pidiendo que si realmente cumpla el entorno y que desaloje la vivienda inmediatamente. Y si no, el 15 de noviembre, que es cuando se cumpliría la ponaduría de dos niños en el deuda. Este señor, cuando se cumplió hace año y medio, decía que de lo contrario, que me la puso, que me la puso, que me la puso. ¡Gracias!